El presidente Barack Obama llegó a Tokio en el inicio de una gira por cuatro naciones, entre ellas Corea del Sur, Malasia y Filipinas, en la cual se produce en un momento de creciente tensión en la región, donde a la vez hablarán sobre cómo detener otra prueba nuclear. Obama, quien está haciendo la primera visita de Estado, tratará de calmar las preocupaciones por Tokio y otros aliados de que su compromiso con la defensa frente a China es cada vez más débil, sin perjudicar a los lazos vitales de Estados Unidos con la mayor economía de Asia. La visita se realiza en medio de un gran despliegue de seguridad que incluye la movilización de 16.000 oficiales de la Policía Metropolitana de Tokio, un tercio de su contingente, así como equipos antidisturbios y agentes con animales especializados en la detección de explosivos. Obama y el primer ministro japonés Shinzo Abe también quieren demostrar el progreso en un pacto comercial bilateral visto como crucial para un acuerdo regional más amplio. Japón, cuyos lazos con China se han enfriado en los últimos dos años, ha mostrado inquietud sobre el prometido pivote de recursos militares y diplomáticos de Estados Unidos para Asia. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.